Primera charla vamos a tener a Luis Rodríguez, ¿vale? Él viene de Japón y el resto ya está aquí, al general de Telecom. No, en Madrid. No le temes a esta madre, aquí tengo que llegar a estudiar y viene un poco nervioso. Yo además soy de los de plan antiguo de seis años. Sí. Ah, qué bueno. Tiene máster en cultura japonesa contemporánea, dejó su trabajo en Google en Londres. Ahora sí que podéis hacer algunas preguntillas. Y se dedicó en cuerpo y alma a esta japonesa, ¿vale? Además que justo me acabo de ver que hoy está dando aquí charla y la mujer está dando charla también en África. O sea que está la gente bastante interesada con él, ¿vale? Pues bueno, ya ahora mismo vive en Málaga y nos van a comentar un poco ya, pues, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por el interés, por estar aquí y por el recibimiento. Porque aunque me interesa mucho WordPress por motivos evidentes, porque el japonismo está construido sobre WordPress, es mi primera WordCamp. Sigo mucho las WordCamps a través de los hashtags y demás, pero no me había atrevido y me da un poco de miedo, ¿no? Viendo a alguno de vosotros, ¿no? De todo lo que os he leído a veces por internet. Entonces, espero que seáis buenos conmigo. Bueno, lo que han comentado, soy Luis, fundé junto con mi mujer y un amigo, aunque el amigo lo dejó al año, japonismo en 2006. Es decir, ya llevamos unos cuantos años dándole caña a esto. Nos podéis encontrar en las redes sociales, en todas ellas, en arroba japonismo, ya sea Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube también, etc. Entonces, primero, ¿no? Quiero introducir un poco la idea de qué es japonismo, ¿no? Pues japonismo es el mejor compañero para viajar a Japón, ¿no? Es lo que nos gusta a nosotros decir. Según el país, además, nos sacó como uno de los blogs de viajes más leídos de España y uno de los más influyentes, que lo bueno es que no lo digo yo, ¿no? Que lo dice gente, además, mirando datos en Internet. Así que nos hace estar contentos, sobre todo, porque el japonismo, al final, es una página de nicho. Japón, por mucho interés que haya en el mercado español hacia Japón, no deja de ser un país que está muy lejos. La gente todavía no se decide en masa a viajar a Japón, entonces estar bastante arriba en cuanto a visitas es bastante interesante para nosotros. Y es un blog, empezó como un blog, que se ha convertido, al final, en un medio de vida, ¿no? Ahora os contaré un poquito más, ¿no? Para ver un poco este caso de éxito, me gustaría llamarlo. Y, por supuesto, es una web hecha en WordPress. Pero, pero, no siempre hemos usado WordPress, ¿no? Aquí os he puesto unos cuantos pantallazos, ¿no? El principio, el japonismo V1, ya veis que era bastante cutre. En 2006, de hecho, ni siquiera usaba WordPress. Usaba un gestor de contenidos llamado Spip, que era de origen francés, que usaba, por ejemplo, el periódico Le Monde Diplomatique. Se empeñó el amigo con el que empezamos japonismo, que al año se bajó del proyecto, ¿no? Él dijo, no, quiero usar Spip porque el WordPress que había en aquel entonces no le daba mucha seguridad. Él decía, es que esto de WordPress, el core, no tiene suficientes cosas, no tienes que extenderlo con los plugins, a mí esto no me gusta mucho, no sé qué, y tal. Y me montó esto. Y yo lo odiaba, sinceramente. Porque todas las tripas del gestor de contenidos estaban en francés. Entonces, yo acostumbrado, claro, a leer en internet, en inglés y demás, enfrentarme a lo que eran los tags y todo, todo en francés, me resultaba complicadísimo. Entonces, cuando él se bajó, pues hice un diseño yo, que es el segundo, el japonismo V2, que este lo hice yo, pero con Dreamweaver empecé. Y luego lo pasé a Expression Engine, que por aquel entonces era de pago, pero tenía una versión gratuita, ¿no? Y bueno, ellos mismos, hace relativamente poco, se han pasado ya al Open Source también. Y la verdad es que fue muy fácil construir la web con Expression Engine, pero el gestor de contenidos por dentro, las tripas, el admin, era bastante complicado de utilizar. Y de hecho, tuvimos unos años oscuros en japonismo porque costaba mucho meterse dentro, subir fotos, asociarlas a los posts, etc. Entonces, era tan incómodo de utilizar en aquel momento que a pesar de que era muy bonito, muy fácil de usar, lo dejamos, ¿no? Y dijimos, mirad, estamos teniendo japonismo que no terminamos de escribir todo lo que nos gustaría escribir, tenemos un montón de fotos, tenemos un montón de ideas, pues vamos a cambiar a WordPress. Y entonces, en 2011, hicimos la tercera versión de japonismo, que fue la primera que hicimos con WordPress. fue muy sencillo, una plantilla gratuita que más o menos encajaba y un diseño estilo cronológico, es decir, lo más simple del mundo y también con una arquitectura de contenidos muy sencilla, pues como la que teníamos al principio, ¿no? Teníamos una categoría para los contenidos actuales, de actualidad, otra para el Japón tradicional, otra de geishas, porque teníamos una sección específica sobre ello y poquito más, ¿no? Entonces, también esto ha ido cambiando mucho. Y una vez en WordPress tampoco nos hemos quedado quietos, ¿no? En 2013 pasamos a la primera versión ya estilo magazine, porque empezamos a tener tanto contenido, ¿no? Que el diseño de japonismo estilo cronológico se nos quedaba un poco corto, ¿no? Entonces empezamos a probar con otras ideas. En 2013 estrenamos la versión sexta, la quinta no la he puesto, no me cabía, y el... ¡Uy! Aquí se me ha colado este 2013. Esto, el V7, esta es la más reciente, que es del año pasado. Ahora, digamos, estaríamos en la 7.3, una cosa porque le voy haciendo cambios, ya ves que es bastante parecida, pero tenemos algunos call to actions un poco más claros para fomentar que la gente, pues, compre o reserve, pues, hoteles, seguros de viaje, es decir, lo que decía al principio, ¿no? Somos un compañero perfecto, pues, para viajar a Japón y para preparar el viaje por tu cuenta. O sea, hay muchas agencias de viaje que te lo hacen todo, pero mucha gente, o porque no quiere gastarse tanto, o porque le gusta esa experiencia, dice, yo quiero organizarme mi viaje yo personalmente, ¿no? Entonces nosotros te damos absolutamente todo, tanto de información como luego, si necesitas cualquier cosa, un pase de trenes, los hoteles, seguro de viaje, el wifi, la sim, etcétera. La arquitectura, ya os digo, de información ha cambiado mucho, aquí no se ve mucho, pero aparte de las categorías clásicas que teníamos, por ejemplo, cuando empezamos japonismo con WordPress en 2011, empezamos, fue entonces cuando empezamos a escribir contenidos de turismo, porque hasta entonces no los teníamos. Entonces dijimos, creamos una categoría que se llame viajar por Japón, ¿no? Y ahí metíamos todo a casco porro, ¿no? Y llegó un momento que decíamos, madre mía, es que esta categoría es la que más está creciendo, ¿no? Tenemos contenido de Tokio, de Kioto, de Osaka, como nos gusta además, pues hemos estado 23 veces en Japón ya, una cosa así, viajamos unas 3-4 veces al año, tenemos contenido de todo el país. Entonces llegó un momento que era, es que con una sola categoría esto no va, ¿no? Y empezamos a cambiar, ¿no? Pues vamos a hacer categorías por ciudades, ¿no? Claro, pero es que llega un momento que si yo no quiero ir a Tokio, yo, por ejemplo, tengo o la categoría genérica o Tokio, ¿no? Y sitios así. Entonces creamos categorías de regiones dentro de Japón, ¿no? Entonces, claro, hemos ido actualizando esa arquitectura de contenidos para ser más eficientes, para dar la información mejor y para restringir un poco. Si tú quieres ir al norte de Japón, tienes una categoría de contenidos donde tienes todos los contenidos de esa región de Japón, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, es un aprendizaje constante, en realidad. Y, bueno, japonismo no siempre ha sido un medio de vida, evidentemente empezó siendo un hobby, y para poder serlo tuvimos que tener un buen hosting. Estamos con SiteGround, para el que no lo sepa. La verdad es que no podía estar más contento, o sea, a Mon yo le daría besos en la calva. Porque, no, os lo digo de verdad, porque japonismo al principio, lo que os decía, era un hobby. Nunca nos lo planteamos como un medio de vida, pero llegó un momento también en el que le estábamos dedicando tanto tiempo, tanto, tanto tiempo, que dijimos, necesitamos tomar una decisión, ¿no? Y la decisión era muy clara, era, si le seguimos dedicando tanto tiempo, tenemos que convertirlo en algo que nos dé un retorno, porque es que estamos todos los días aquí metidos, ¿no? Entonces, o si no, pues nos lo tomamos con más calma y lo actualizamos cuando podamos, etc. Entonces dijimos, vamos a por todas. Y llegó un momento, aquí en 2016, que encima fue un momento terrible, porque yo estaba, la semana entera esa, estaba en Nueva York, en reuniones de trabajo ahí en Google, y de repente, pues nuestro, el hosting que teníamos dijo, pues no sé qué está pasando, que estáis, que el servidor se está cayendo y está afectando a no sé qué y tal, pues vamos a renombrar el index PHP. Así, ¿no? Y de repente, el japonismo, pues dejó de estar. Y claro, ya se ve, ¿no? La gráfica, la gráfica de visitas. Luego, pues aquí, en esta parte, tuvimos, teníamos un amigo, un español que vive en Tokio, que tiene, bueno, trabaja en temas de redes y tal en Amazon y tiene un servidor personal. Entonces, nos dejó ese servidor, nos hizo un poco una migración, fue un apaño extraño, no terminaba de funcionar bien, pero al menos conseguimos volver a tener algo de visibilidad. Porque, claro, dices, nosotros llevamos a gala el hacer muy buen contenido, el que las fotos estén muy trabajadas, las referencias que utilizamos para lo que escribimos y tal, pero la reputación se ve afectada cuando la gente intenta entrar en tu web y no está disponible. Y, bueno, pues gracias a una amiga común, pues me presentó a Mon y me hicieron la migración. Y, bueno, ya veis, subió, aquí, bueno, empezó a subir y a partir de aquí se notó. Y, bueno, pues ahora estamos en los meses más fuertes, pues superamos el millón de páginas vistas al mes, que no es que sea muchísimo comparado con, según con quién lo compare, ¿no? Pero, bueno, yo es lo que digo siempre, para ser una página de nicho, teniendo en cuenta que tampoco todo el mundo viaja a Japón y que mucha gente que viaja luego, pues a lo mejor no vuelve, ¿no? Porque dice, bueno, ya está, yo lo tacho de mi lista, pues yo estoy bastante, bastante contento. Y por eso lo del hosting yo siempre, siempre lo digo, ¿no? Bueno, aquí que os voy a contar a vosotros que no sepáis, ¿no? ¿Qué usamos para una buena experiencia de usuario, no? Pues, bueno, intentamos usar, pues, todo lo que el hosting nos ofrece y todo lo que va surgiendo tecnológicamente, el WordPress, evidentemente. En nuestro caso, por ejemplo, usamos WooCommerce, que además nos ha servido muy bien. Tuvimos una época en la que teníamos algún producto de reservas, ¿no? De guías en español en Japón, con el plugin de Bookings para WooCommerce. Ahora ya son todo productos de afiliados, pero aún así nos permite también diferenciar lo que son productos de lo que son contenidos editoriales, porque hay muchos otros blogs sobre destinos, o sobre Japón incluso, ¿no? Que nos han copiado mucho, que no tienen un hosting lo bastante potente como para meterle un WooCommerce, y entonces en sus propios contenidos editoriales te hacen artículos que son básicamente la excusa para intentar colar el enlace de afiliación que te lo meten mil veces y vender. Y claro, para mí son contenidos diferentes, ¿no? Una cosa es que tú expliques cosas sobre Japón o sobre lo que tú sabes para ayudar a esa gente que va a viajar, y otra cosa es el producto, propiamente he dicho, ¿no? Que lo cuentas de una manera un poco diferente. Entonces nosotros lo tenemos un poco separado y la verdad es que nos funciona muy bien, ¿no? Pues utilizamos también el lazy loading, sobre todo también, por ejemplo, en los comentarios. Tenemos algunos posts, claro, que tienen tantos años ya y han acumulado tantas visitas que tienen a lo mejor 800 comentarios. Entonces, claro, es una locura y no sirve realmente de nada cargarlos todos al principio, porque dices, ¿quién se va a leer 800 comentarios, no? Entonces, además también, sinceramente, esto que queda entre nosotros, aunque sé que se está grabando, pero el tener el lazy loading ha disminuido la cantidad de comentarios que recibimos, porque ya llega un momento que dices, es que no doy abasto, porque te preguntan cosas que están, lo típico, ¿no? Que están respondidas antes y tal, y dices, entonces mira, como está el botón de cargar comentarios, hay gente que no lo termina de ver y dice, pues no lo dejo el comentario. Entonces, eso, intentamos utilizar todo lo tecnológicamente, las tecnologías que podemos, pues para que la web funcione bien y sobre todo que la gente tenga una buena experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa con los plugins, no? Porque es eso, yo lo veía los plugins, ¿no? Como un terror tecnológico, ¿no? Como dice el almirante Motti, sobre todo por la experiencia de aquel amigo que me decía, no, 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 Wordpress, ¿no? Que el tema de los plugins, ¿no? La verdad es que al final es muy potente, ¿no? Os voy a contar un poquito qué tenemos, pues el SiteGround Optimizer, por supuesto, optimizaciones VPO del amigo Tellado. Luego, como tenemos una web que es Magazine y escribimos sobre todo mi mujer y yo, pero a veces también escriben algún amigo y demás, tenemos un plugin de calendario que nos viene muy bien para saber cuándo planificamos qué, porque tenemos, pues los lunes, por ejemplo, hacemos un post sobre Tokio, ahora que van a ser los Juegos Olímpicos, si el coronavirus lo permite. Los jueves estamos poniendo un post sobre hamburguesas, ¿no? Porque, dices, hamburguesas en Japón, pues resulta que son muy buenas, y hay muchas, ¿no? Y cuando la gente a veces se cansa de tanta comida típica japonesa, le apetece algo un poco más de lo que conoce, pues le damos esa información. Utilizamos Yoast, el Co-Authors Plus, porque, bueno, hay posts que son míos, hay posts que son de mi mujer, pero hay otros que son realmente a medias y nos gusta que salgamos los dos. Pues RGPD, tenemos en la portada, por ejemplo, un mapa vectorial, ¿no? Que es clicable, donde la gente puede decir, mira, me interesa, pues lo que os decía antes, ¿no? La región del norte de Japón. Tú pinchas y te lleva a esa categoría de contenidos, ¿no? Entonces, pues ese mapa clicable, pues necesita su propio plugin para funcionar, Quick Ascent, pues el MC4BP, pues para la newsletter, etcétera, ¿no? Cosas normales. Pero lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Es qué plugins no se utilizan, ¿no? O qué plugins has utilizado y has quitado, ¿no? Y lo cuento porque, claro, al final, el japonismo tiene una base de datos muy grande. Cuando usas muchos plugins, pues quieras que no, la cosa se va ralentizando. Nosotros, además, tenemos una tipología de web, ¿no? Que necesita muchas cosas diferentes que no están en el core. Por ejemplo, tenemos una sección de recetas, ¿no? Entonces probamos durante un tiempo un plugin de recetas que nos mostrase, ¿no? Las fotos de los pasos de las recetas, pues el tema de los ingredientes y no sé qué, pero al final también cargaba mucho. Las recetas las tenías que poner en un tipo de contenido aparte. Nosotros ya las teníamos, con lo cual ahora las tengo que mover. Al final lo quitamos. Plugins de calendario, ¿no? También tenemos contenido sobre los festivales japoneses, ¿no? Matsuri, que se llaman. Entonces, teníamos ya contenidos de ese estilo, pero es como, bueno, si puedo tener un plugin de calendario que me los muestre de una manera bonita y demás, pues genial, pero también lo típico. Es un tipo de contenido especial, necesitas mover los contenidos que ya teníamos a ese tipo de contenido, también cargaba mucho la web, etc. Entonces también lo quitamos. Los de reseñas también probamos y también lo quitamos porque, bueno, esta parte la tenemos nativa en la plantilla. También teníamos plugins de mapas, porque, claro, hablamos de destinos en Japón, ¿no? Entonces queremos mostrar el mapa de dónde está. Al final, pues si tenemos que hacer algo así, utilizamos Google My Maps, por ejemplo, que además hemos creado mapas, por ejemplo, de Tokio, tenemos uno, donde tenemos varias capas, ¿no? Pues con restaurantes, con sitios que ver, etc. Y ese mapa, pues tiene un millón y medio de visitas. Entonces, al final, no necesitamos un plugin de mapas, ¿no? Lo haces con cosas que se pueden utilizar, no son libres del todo, pues Google, evidentemente, pero, bueno, funciona bien. También probamos Vivipress y Bodypress porque durante un tiempo tuvimos foros. Pensamos que podía ser una buena idea porque la gente nos preguntaba mucho en los comentarios, ¿no? Y lo que os decía, queríamos evitar que la gente preguntase en los comentarios cosas que ya estaban respondidas y que además nadie se iba a releer. Pero al final, tampoco tuvo tanta atracción. O sea, es decir, que dices, japonismo, funciona bien. Tú lo ves ahora y piensas, es un caso de éxito, puede ser. Pero, claro, hemos probado muchas cosas, ¿no? Y no todas han funcionado bien. Probamos incluso timelines personalizados para hacer itinerarios, por ejemplo, por Tokio, por Kioto, para ver los cerezos en flor, ¿no? Te decimos, no hacemos simplemente un listado de cuáles son los mejores sitios, sino que te decimos, mira, pues a esta hora empiezas en este sitio, luego te pillas el metro, te vas a este otro sitio y tal, y lo queríamos mostrar de una manera más visual. Pero también, el plugin queda muy bonito, pero al final empiezas a cargar y a cargar. El propio WooCommerce Bookings lo acabamos quitando porque al final lo hacemos todo con afiliación. Los plugins de caché también los quitamos porque utilizamos el SG Optimizer. Plugins de bloques, bueno, esto no del Gutenberg y demás, hay algunos plugins de bloques que te permiten seleccionar qué bloques quieres y otros los que no los desactivas, pero no todos lo permiten, ¿no? Entonces, nosotros en algunos contenidos que eran un poquito más visuales estuvimos jugando, hemos estado jugando con el Gutenberg, pero al final, pues dices, mira, tampoco me termina de convencer ahora mismo, pues me lo quito, ¿no? Entonces intentamos, estamos intentando que como hay ciertos plugins que en nuestro caso de uso son necesarios, pues todo lo que podamos adelgazar en el resto, pues lo vamos haciendo. ¿Y cómo mejoramos? Pues auditamos contenido. Esto es un ejemplo real, ¿no? En este caso utilizamos a refs para medir contenidos. Esto es un poquito antiguo, pero medíamos cuántos dominios apuntaban esos contenidos, cuántas palabras había en esos posts, pues cuál era el domain rating de la página y tal, porque tuvimos una época en la que teníamos una sección de noticias. Pensábamos que podía ser interesante, sobre todo por generar mucho contenido muy rápido, pero nos dimos cuenta que había posts que tanto por cantidad de palabras que dices, es que esto no aporta nada, no está enlazado desde ningún sitio, no tiene un buen posicionamiento, no tiene un buen domain rating y tal, y nos dio una visión muy clara de, vale, o sea, esto a lo mejor nos lo tenemos que cargar, esto lo tenemos que juntar, ¿no? Aquí, redirecciones 301, tal. Entonces, esto lo hacemos pues cada, pues a lo mejor un par de veces al año, una cosa así, para saber exactamente qué contenidos funcionan, porque además cada vez hay más competencia en lo que es el espacio de contenido sobre Japón en Internet, ¿no? Entonces queremos estar siempre al tanto de qué es lo que está funcionando y lo que no. Hay cosas que ya llegan a un punto que dices, ya no las puedo mejorar, Porque prácticamente lo he contado absolutamente todo, he hecho vídeos, he puesto historias en Instagram, he puesto tal, he puesto cual, pues bueno, tenéis que seguir intentando encontrar maneras de seguir estando por delante de la competencia. Y bueno, ¿cómo lo monetizamos, japonismo, no? Pues bueno, los productos de afiliados, evidentemente, ya os decía, tenerlos en la tienda ayuda, porque luego los contenidos editoriales, por así decir, lo que tenemos, ponemos el enlace a la tienda, pero lo ponemos una vez, ¿no? Hablaba con alguien ayer en la cena de ponentes, Que nos decía además que una de las cosas que nos había comprado, había viajado a Japón y nos había comprado el pase de trenes y decía que una de las cosas que le gustaba además es que éramos muy, muy claros, porque le decíamos, a ti no te cuesta más caro, pero a nosotros nos ayuda y nos ayuda a mantener la web viva y con la mejor información sobre Japón, es decir, no decimos, no intentamos ocultar que te estamos vendiendo un enlace de afiliación y para nosotros es importante además esa claridad, porque todos los que tenéis productos de afiliación lo habréis visto, el hecho de sacar a tu usuario de tu web y llevar a otra con una estética totalmente diferente, al final, a veces genera cierto rechazo, y el embudo ahí, pues hay mucha gente que se cae, porque dice, oye, pero esto no es japonismo, es total, entonces queremos ser muy claros de que precisamente vas a salir del japonismo y de que nos estás ayudando haciendo eso y lo hemos notado además porque nos escribe gente tanto que va a viajar a Japón y que dice, os voy a comprar esto y esto como gente que ya ha estado y que nos escribe para agradecernos y nos dice, oye, si para agradeceros todo el contenido que ponéis os he comprado esto y esto, es decir, la gente tiene una relación casi personal con nosotros, a pesar de que tenemos muchos lectores y yo creo que eso es un punto a tener en cuenta. Tenemos una tienda de Amazon Influencer que, bueno, no genera mucho, pero está ahí, o sea, nos gusta estar en todos los saraos posibles porque no queremos dejar ningún hueco sin cubrir, generamos contenidos para terceros, pues escribimos para Iberia, escribimos un artículo para Shataka, Subaru en tiempos pues también tuvo un blog y le escribimos contenidos, pues la JNTO, que es la oficina de turismo de Japón, pues también le hemos escrito varios contenidos, luego publicidad evidentemente, es lo que menos me gusta tener, pero bueno, se necesita, ¿no?, para ayudar. Venta de fotos de Japón, cada vez que vamos a Japón, el verano pasado, por ejemplo, estuvimos 50 días, yo volví con 16.000 fotos, o sea, como, y claro, son ya 20 y tantos viajes a Japón, como podéis imaginar, tengo discos duros con gigas y gigas de fotos de Japón y se pueden vender y luego pues charlas y conferencias, la mayor parte de ellas pues las damos porque nos gusta hablar de Japón y nos gusta y no se pagan, evidentemente, pero bueno, con que haya alguna o dos, pues así ya está bien y otras que llegarán en breve, que esto lo quería enseñar, que está recién lanzado, que es el primer libro que hemos escrito con Anaya Turing, que esperemos que se venda bien, pero bueno, no nos vamos a hacer ricos, todos los que tenéis libros sabéis que de esto no te hace rico a no ser que seas Pérez Reverte o similares, pero es otra manera también de llegar a un público diferente que a lo mejor no te conoce o que dice, ah, japonismo, pues esto me suena, alguien me ha hablado de ello y tal, al final es lo que os decía, intentar no dejar huecos porque la competencia además cada vez es más feroz, entonces necesitas posicionarte, estar en el top of mind que dicen los de marketing para que cuando alguien viaje a Japón te encuentre y al final nosotros lo que queremos es que cuando alguien busca información sobre Japón a lo mejor lees otro blog, ¿por qué no? porque cada vez hay más, a lo mejor, pero luego vas a buscar otra cosa y dices, hostia, pues me sigue saliendo japonismo y cuando buscas la tercera, ah, pues me sigue saliendo japonismo porque posicionamos muy bien en prácticamente todas las búsquedas y ya un momento que dice la gente pues ya me quedo en japonismo, entonces además eso, tenemos tanto contenido de tantos temas diferentes que cubre además todo el país que aunque haya sido varias veces vas a encontrar contenido que no encuentras en otros sitios dentro de la web y al final eso hace que la gente se fíe de nosotros y que esos productos de afiliados que nosotros tenemos nos los compre a nosotros porque productos de afiliados sobre Japón todos los bloggers de viaje los venden incluso aunque solo hayas estado una o dos veces en Japón conozco casos que te venden por ejemplo el pase de trenes pero dices se lo voy a comprar a un tío que tiene una web de viajes que tiene tres posts sobre Japón luego tiene cinco posts sobre Francia otros seis sobre Noruega y dices pues es que no sé no me termina de dar y dices hostia japonismo estos hablan solo de Japón llevan toda su vida yendo a Japón los he encontrado pues oye se ha salido el artículo en Shattuck hace poco ahora va a salir uno en el Huffington Post luego el libro no sé cuál y dices ah pues esto me fío de ellos entonces al final al final es eso y bueno pues como resumen quería decir que en japonismo vamos a seguir dando mucha guerra y aprovechando Wordpress al máximo como no podía ser de otra manera y bueno pues oye creo que lo he clavado ¿eh? ¿Preguntas? Muchas gracias ¿Qué no harías de todas las cosas que has estado instalando y estás desinstalando ¿qué no harías nunca en tu vida más que te dolió la barriga de día y día de haberlo hecho? Pues es una pregunta complicada porque ya tenemos cinco minutos tampoco no fíjate o sea viendo hacia atrás ¿no? pues es como joder pues habría estudiado un poco de SEO antes ¿no? ha estudiado saber un poco más o el hosting a lo mejor lo hubiera mirado pero al final yo creo que todo por lo que hemos pasado incluso los errores y todo nos ha hecho saber exactamente hacia dónde queremos orientar la web ¿no? y el propio desarrollo de la web y si no hubiera sido por esos errores yo creo que no habríamos aprendido aprendido tanto entonces no es que quiera acometerlos ¿no? pero estoy contento de estar donde estamos donde estamos ahora con todo ese bagaje que llevamos detrás joder es que vaya una muy corta que por ejemplo se te ha pasado pues se te ha pasado con la que yo comentaba entonces ponías cosas que no usan y una de ellas era AMP y ponía como tres claro me quería preguntarte una de esas era ella esa que esa y la otra era vosotros habéis nacido como blog ¿vale? pero yo por ejemplo yo recuerdo hablabas ahora de cuando la gente al final te compra y tal en la afiliación yo creo que no soy consciente que estoy comprando como afiliación ve información y me dice contrátalo y la gente no es consciente de que este está pagando afiliación y por finidad pero no voy por ahí voy al nacer como blog yo he leído artículos de los organizados hace muchos años porque te sigo y los admiro muchísimo porque sois un blog de referencia pero si que he visto que cambia bien la forma de escribir cuando hablabas de usabilidad por ejemplo los cambios de diseño yo por ejemplo ahora los blogs de viajes o sea los posts de viajes en realidad no son menos blog y son más guía de viaje exacto más o menos a partir de cuando empiezas a cambiar esa manera de escribir a ver lo de la mp lo de la mp lo probamos pero al final también la idea de hostia es que la experiencia que ofrezco en móvil con la experiencia que ofrezco en desktop no es exactamente igual y eso no se echó para atrás ponía los interrogantes porque como mucha gente te dice no hay que usar la mp hay que usar la mp pero a mí todavía a mí me cuesta me cuesta por eso entonces yo creo que me va no voy a terminar de usarlo hasta no sé no sé si lo llegaré a usar y lo otro que tú dices Fernando lo del tipo de escribir más blog como más guía ha sido una evolución natural porque nosotros siempre hemos estado orgullosos siempre hemos querido decir estar orgullosos de lo que escribimos entonces que el contenido que pongamos sea el mejor que podemos escribir pero yo ahora he hecho una vista atrás y veo lo que escribía hace 10 años y me llevo las manos a la cabeza y digo pero madre mía que eran piernas pero simplemente hemos ido mejorando y también viendo un poco la respuesta de la gente las necesidades las preguntas que te hacen nos íbamos dando cuenta y esas propias auditorías que hacemos de que es que no necesito tener 6 posts sobre lo mismo porque al final te canibalizas incluso vamos juntando cosas y claro los contenidos se van agrandando empezamos a utilizar fuentes japonesas porque por suerte conocemos japonés y demás y dices vale entonces somos capaces de darte la información que nadie más tiene sobre todo también por eso porque lo que no queremos es que te vayas a otro lado que digas es que no me cuentas todo me quedan cosas sin tratar entonces ha sido una evolución una evolución natural y al final es eso al final se ha convertido yo por eso ya no digo que japonismo es un blog es una web de viaje es una guía es que no es un blog no te contamos cuál es nuestro plan de viaje pues el día uno y fuimos a no sé dónde el día dos fuimos a tal es como eso ya está para nosotros muy pasado oye una pregunta fácil no sé si cuando porque me hubiera gustado saber un poco cuál fue el Big Bang un poco del japonismo el origen de la idea pero no sé si empezasteis con un blog con un enfoque de esto a ver si algún día nos da pasta no no de hecho ah perdón perdón porque me lo suponía en qué momento empezaste a tener apostas pues igual nos podemos ganar la vida con esto y en ese momento ¿qué cambio hiciste? vale pues realmente el japonismo tanto mi mujer como yo nos coincidimos en una web sobre Japón donde escribíamos contenido desde ella desde el año 2000 yo desde el año 2002 o sea que llevamos mucho en esto y esa web desapareció el propietario de esa web decidió que iba a quitar todo el contenido sobre Japón en plan divulgación me refiero lo iba a quitar de la web y lo iba a dejar solo pues para promocionar sus artículos y no sé cuánto y nos quedamos un poco huérfanos entonces dijimos necesitamos un sitio donde poder poner todo este contenido que es nuestro que hemos generado en estos años entonces por eso surgió japonismo o sea fue algo egoísta entre comillas por tener un sitio donde poder contar y poder dar y poder dar rienda suelta a nuestras ganas de hablar pues de temas sociales de Japón de antropología de tal yo hablaba por ejemplo de la industria del sexo en Japón son cosas que dicen madre mía tela y claro pues empezó de ahí y al principio yo flipaba a partir de 2011 porque hasta 2011 no pusimos analytics además que era no teníamos ni idea y de repente era hostia tenemos 300 personas que nos visitan para mí eso era para mí eso era un exitazo y sobre todo yo creo que el punto de inflexión fue en 2015 cuando nos mudamos a Londres para mi trabajo en Google porque entonces empezábamos a tener algunos partners y dijimos necesitamos montar la empresa porque sea mucho o poco el dinero que ganemos necesitamos poder facturar y pagar los impuestos que nos toque es decir hacer las cosas bien que siempre ha sido algo que nos ha gustado hacer y entonces fue mi mujer cuando dejó su trabajo y se empezó a dedicar en exclusiva a japonismo entonces vimos que empezaba a crecer de verdad en visita tuvimos el problema del hosting cuando pasamos a SiteGround pues entonces subimos todavía más seguimos escribiendo más y claro el cambio de ser un hobby que las dos personas que están involucradas en el proyecto le dediquen ratos libres a que una de ellas dedique toda su jornada laboral a eso lo cambió todo empezamos a hacer muchas más cosas a generar más ingresos y claro llegó un momento en el que yo dije mira el propio trabajo mío en Google pues ya a lo mejor no me gusta tanto o las opciones que hay a lo mejor me implican tener que irme a Nueva York o a no sé dónde otra mudanza internacional a no ser que sea para volverme a mi propio país no me termina de convencer y dije ¿esto da suficiente dinero para los dos? teníamos la duda pero fue un poco fue un poco una apuesta y la apuesta de decir vamos a tener dos personas trabajando a tiempo completo en japonismo a ver si al menos si al menos incrementamos los ingresos con respecto a cuando solo estaba una y generamos más contenido hacemos más cosas por ejemplo el libro no hubiera sido posible hacerlo si no hubiéramos estado los dos al 100% con esto porque claro te requiere una cantidad de esfuerzo y de dedicación entonces fue eso a partir de 2015 de empezar a montarlo como empresa y darnos cuenta de que esto era algo real pues no es que fallara nada en concreto porque además la plantilla que teníamos se integraba bien con Bodypress y con Vivipress con lo cual o sea visualmente yo creo que funcionaba el problema es que yo creo que la comunidad al menos la gente que quiere viajar a Japón ya tiene otros foros como losviajeros.com y algunos otros y al final la gente no quiere compartir no quería compartir con otros es verdad que también lo que falló es nuestra propia dedicación cuando montas algo así necesitas estar muy encima al principio para que eso se mueva y demás entonces nosotros creamos la estructura de los foros con una serie de temáticas y tal pero al final teníamos tanto trabajo que no podíamos estar encima y entonces aunque contestábamos las preguntas que había no era suficiente para que aquello ganase tracción y las redes sociales que dices pues desde que empezamos con Wordpress en 2011 fue cuando creamos los canales sociales sobre todo Facebook y Twitter y siempre las hemos cuidado mucho cuando viajamos a Japón además contamos los viajes en tiempo real a través de Instagram Stories que de hecho es nuestra la red social que mejor nos funciona ya estamos por casi 85.000 seguidores en Instagram pues 60.000 en Facebook 55.000 en Twitter o sea bueno utilizamos las redes un poco como apoyo no es lo que más tráfico nos traen salvo Instagram Instagram por ejemplo solemos utilizarlo también para hacer sesiones de preguntas y respuestas que lo permite y te das cuenta ahí de que la gente no se lee la web porque te hacen la misma pregunta en la misma sesión te hacen la misma pregunta tres veces o sea no es que no se lea la web no se leen ni las preguntas anteriores pero bueno nos viene muy bien porque ponemos una respuesta corta evidentemente es el espacio que da la historia y el enlace y cuando hacemos eso notamos a lo mejor un incremento de páginas vistas de 2.000 páginas vistas más gracias a las stories de Instagram que ahora mismo hoy por hoy es la única red social que realmente nos puede traer una cantidad de visitas considerable eso sí no es algo para hacer todos los días porque cuando ocurre esto nos empiezan a entrar las preguntas y a lo mejor contestamos 200 preguntas por ejemplo es una salvajada y no contestamos más porque el propio Instagram ya no nos saca la pregunta original y ya no nos deja contestar más o sea nos escapa pero es eso ahora mismo está funcionando muy bien esta red gracias bueno gracias aplausos 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 Gracias.